Sí, gracias. Buenas noches. En efecto, como se ha informado por la superintendencia del Banco Central de Cuba, en los próximos días tendrá lugar una vista oral como parte de un proceso judicial a raíz de una demanda, una demanda interpuesta contra el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano. La reclamación fue presentada ante la Alta Corte de Justicia de Londres, Reino Unido. Vamos a buscar las esencias para entender este asunto. ¿Quién demanda al Banco Nacional de Cuba y al Estado cubano y por qué? Bien, lo hace un ente, un ente creado en Islas Caimán, que por sus características y su modo de actuación resulta ser un fondo buitre. Permítanme algunas palabras acerca de los fondos buitres. Se trata de entes privados, entes privados que se constituyen generalmente en paraísos fiscales. Gran Caimán es un paraíso fiscal. Y se dedican a comprar a bajo costo la deuda de determinado país. Utilizan para ello cualquier vía, incluso ilegal, violando las reglas y los mecanismos habituales de los mercados para exigir su pago inmediato bajo amenaza de demanda judicial y así obtener ganancias extraordinarias. Este modus operandi de los fondos buitres produce efectos nocivos tanto para el Estado cuya deuda fue adquirida como también para las normales relaciones económicas internacionales, incluso para el país donde son nacionales o residentes, porque evaden al fisco. En este caso, ese ente deja de pagar impuestos al propio Reino Unido. Entonces, primer elemento, la demanda la interpone un fondo buitre. Su nombre oficial es CRFI Limited. Segundo aspecto, ¿por qué establecen la demanda? ¿Qué piden? ¿Qué alegan? Bien, dicen, dicen haber adquirido dos préstamos, dos préstamos concedidos al Banco Nacional de Cuba. Eso significaría que son los acreedores y, por tanto, a ellos debería pagarse la deuda que se contrajo. ¿Cuál es el argumento que defiende Cuba en tanto? Bueno, que el ente que demanda no ha sido en realidad nunca acreedor del país, ni lo es en este momento. El fondo buitre violó la ley cubana en materia de deuda soberana y las formalidades requeridas sobre la cesión de créditos. Cuba alega, además, que los actos jurídicos realizados mediante el quebrantamiento de estas reglas son universalmente repudiados y carecen de valor legal. Para entender la posición de Cuba, es imprescindible mostrar algunos antecedentes. ¿Por qué el fondo buitre no es acreedor? Cuando el país contrajo esas deudas, estaba ya establecido en ley que para cederlas a otro acreedor debía contarse en todos los casos con el consentimiento del Estado, concretamente del entonces Comité Estatal de Finanzas, hoy Ministerio de Finanzas y Precios, y del Consejo de Ministros. ¿Esto qué significa? Significa que las entidades que prestaron el dinero a Cuba podían vender su posición de acreedores y que entonces otra entidad se ubicaría en su lugar. Pero para que eso ocurriera, repito, Cuba debía mostrar su aprobación, manifestar que estaba de acuerdo con esta cesión. En las normas vigentes en nuestro país está regulado el procedimiento para evaluar esa solicitud. ¿A qué órganos corresponde decidir o no si se acepta ese cambio de acreedor? En el proceso de cesión de estas deudas a la entidad que hoy, al ente que hoy demanda a Cuba, se produjeron importantes violaciones de lo acordado, que constituyen la esencia del por qué se afirma que el fondo buitre no fue ni es acreedor legítimo. He aquí la verdad. Resulta que representantes de ese fondo buitre propusieron a funcionarios cubanos, funcionarios cubanos que tenían responsabilidades en el manejo de la deuda externa, actuar de forma contraria a lo establecido en las leyes vigentes. Violar los procedimientos que se exigen para que el Banco Nacional de Cuba y el gobierno aprueben o no la cesión de la deuda. Como resultado de esa propuesta, actuaron de forma ilegal, elaboraron y entregaron documentos a los representantes del fondo buitre que supuestamente demuestran que el Banco Nacional y el Estado cubano estaban de acuerdo en que el fondo buitre fuera nuestro acreedor. La acción ilegal de estos funcionarios cubanos, uno de forma dolosa, otros por negligencia, falta de atención y control, invalida la cesión de la deuda. Y esta posición se sostiene no solo debido a las violaciones de estas normas, de las normas cubanas, es que existen también convenios internacionales y disposiciones jurídicas en numerosos países que establecen un proceder similar. Los actos jurídicos realizados en virtud de una conducta corrupta carecen de validez jurídica. Son nulos. El comportamiento de los referidos funcionarios concitó una profunda investigación. Los resultados fueron puestos a consideración de los tribunales cubanos. Los responsables fueron sancionados en el marco de las leyes vigentes con apego al debido proceso y cumpliendo los derechos y las garantías que les concede la Constitución. El juicio de Londres tendrá como objetivo decidir si el fondo buitre es o no acreedor legítimo de Cuba. Es la Corte de Londres porque cuando se contrajo la deuda se acordó entre el acreedor original y el Banco Nacional de Cuba que este sería el tribunal para dirimir los conflictos que se suscitasen. Atendiendo al prestigio, atendiendo a la tradición internacional que en estas materias posee ese órgano. Una sentencia favorable para Cuba no reconocería al fondo buitre como acreedor legítimo. Una sentencia desfavorable implicaría continuar el juicio para debatir el fondo del asunto. Cuba estará representada en el proceso mediante una defensa sólida que incluye a prestigiosos abogados británicos asistidos por un reconocido bufete español junto a abogados cubanos y a representantes de los organismos involucrados. Seguiremos recabando información objetiva sobre este caso. Las autoridades han afirmado que se informará de manera transparente sobre el proceso judicial. Por nuestra parte estaremos muy al tanto. Buenas noches.